El repertorio, pues compadre, te piden lo que has hecho éxito por tantos y tantos años. No, pues rolas que inventé hace 50 años, como Oye Cantinero, que vive el rock and roll, chavo de onda, perro negro. Este jueves va a estar perro aquí en Monterrey. Los chavitos se las saben mejor que yo y las cantan como si las acabaran de inventar. ¿Qué viene siendo? Yo creo que es la tercera generación, sino que están ya la quinta. Tomando en cuenta que para ti un cabrón que tiene 10 años, pues es un ruco, más que tú, es un ruco. Es un rucón. Y un cabrón que tiene 10 años menos que tú, es un escuincla en algas meadas. Tú le cantas a raza de 20 hasta 70. Ahí están brinqui-brinqui. Pues de 10 años más grandes que yo, yo tengo ahorita 35. Sí, se ve. 35 en esta pelotita y 35 en esta otra. Pero ya el sábado voy a comprar el 36, entonces voy a andar y ya me lo he hecho. Ay, que medio tembleque, ¿verdad? Pero tomando en cuenta eso, pues son 55 años, son cinco generaciones y media. Oye, pero qué fregón, compadre, porque a eso se debe la estancia de tantos años que no te quedaste con los de tu generación, sino que te ganaste a las generaciones que venían, que eso fue lo chingón. Los chavitos se saben mis rolas mejor que yo. Qué orgullo, ¿no, compadre? Qué chulada. Y la raza que le gusta el rock empieza a aprender a tocar con tus rolas. Sí. Están ahí, ahora vamos a aprendernos esta, ahora vamos a aprendernos la otra. Y rolas que inventé hace 50 años, las cantan como si las acabara de inventar hace 15 días. Ahorita, hoy está viendo uno de tus fans que vino con un rack, no sé si le faltaba alguno, pero una colección. 15 mil discos de mil, de cassette, está muy cabrona la colección, mira, de mi alma, mi mente y mi aferración. ¿Tiene cassette? ¿Tiene CDs? 45. Mira, güey, no mames. 45 años, el concierto también. Cassette, cabrón. No, puta, estos son de super colección, 25 años. 25 años, cabrón. Oye, está lleno de cucarachos esta madre, ya vea, 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 vea. Está muy cabrón, porque es el que trae la de Negra Modelo, nada más hicieron cinco mil de este y luego ya lo sacaron con esa de Alguien para Amar, pero este está cabrón porque es el que trae la de la Negra Modelo. Y me platicabas la vez pasada que tienes muchas ganas de volver a sacarlos en acetato, ¿verdad? Para que la raza nostálgica que todavía tiene, pues tiene sus tocadiscos. El último que sacamos así fue el de Nacimos para Rodar, la rola para los bikers. Qué chulada, para la raza que le gustan las motocicletas. Y el estucheto y todo, está de poca madre. Está todo para que no le entre humedad, no le entre nada, compadre. Está muy chingón, compadre. Aplausos, aplausos para mi valedor. Para esa racita que es de lo que vivimos nosotros, de la raza que le gusta tu rollo, compadre, que te sigue por tantos años.